Con 10 horas de retraso, finalmente, Bernardo Arevalo juramentó esta madrugada como presidente de Guatemala para el periodo 2024-2028. La sesión solemne prevista a las 8 de la mañana se retrasó durante horas, después de que la legislatura saliente se negó a dejar el recinto y ello impidió que juramentara el nuevo congreso, que era el que tomaría el juramento Arevalo. Esto es lo que está ocurriendo en este momento acá en el Congreso de la República, en donde varios diputados electos tratan de ingresar al salón virtual, en donde la junta de calificación está volando las credenciales y se han acercado varios diputados, sin embargo no se les ha permitido ingresar. Al partido Semilla se le impedía permanecer como bloque en el Congreso y se le negaba la posibilidad de presidir la junta directiva. Además, la junta calificadora de credenciales desconoció la agrupación que presentaría a sus legisladores como independientes lo que le restaba atribuciones. En las inmediaciones llegó a tal punto el descontento de los seguidores de Arevalo que se registraron confrontaciones con la policía. Ante el escenario, jefes de Estado y cancilleres de las delegaciones internacionales emitieron una declaración conjunta en apoyo a Arevalo que exigió al Congreso entregar el poder. Pasadas las 5 de la tarde se destrabó el entramado legislativo tras fuertes negociaciones. Pasada la medianoche, finalmente llegó el momento esperado. Arevalo finalmente fue investido como jefe del Ejecutivo. ¿Jura ante Dios y por su honor de ciudadana guatemalteca ser fiel, leal y obediente a la constitución política de la República, cumplirla y velar por su cumplimiento? Sí, juro. ¿Jura usted fortalecer el Estado de Derecho y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la Nación? Sí, juro. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de vicepresidenta de la República para el cual ha sido directa y popularmente electa? Sí, juro. Puede bajar la mano. Si así lo hiciere, la patria le premia. Nunca más el autoritarismo. Así Guatemala inició una nueva historia. ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! Canal 14